Hola chicos, en el video de hoy vamos a guiaros a través del proceso de registro en la aplicación de banca móvil de HSBC. Así que si usted está buscando para gestionar cómodamente sus finanzas sobre la marcha, a continuación, estad atentos, ya que le guiará paso a paso sobre cómo registrarse y configurar su aplicación de banca móvil HSBC. Empecemos. Muy bien, lo primero es lo primero, aquí está un aviso para configurar los detalles de su cuenta en la aplicación. Necesitarás estar registrado en la banca online de HSBC. Así que empecemos este viaje navegando hasta el sitio web de HSBC. Una vez en el sitio, tómese su tiempo para desplazarse por la amplia gama de cuentas que ofrecen. Hay una amplia selección que se adapta a diferentes preferencias y necesidades. Si encuentra una cuenta que despierta su interés, no se quede ahí. Profundiza en los detalles pulsando el botón más información situado junto a los datos de la cuenta. Muy bien, una vez que hayas limitado tu elección, vuelve a pulsar el botón de más información. A continuación, desplázate hacia abajo y pulsa en comprobar los requisitos y presentar la solicitud. A continuación, localice y pulse el botón solicitar ahora. Y después de eso, HSBC le pedirá alguna información necesaria. Así que solo tienes que seguir las instrucciones en pantalla y proporcionar los detalles requeridos. Una vez que hayas terminado y tengas tu nombre de usuario y contraseña, ya puedes utilizar la aplicación HSBC. Ahora solo tienes que iniciar sesión con la credencial que acabas de configurar y ya está. Ya está.